A ver... Ta-ta-ta-chan Hoy ha traído una carta Cari se va a caer Se va a caer Se cae, está apoyado en ella cómodamente con el moflete y apoyado No sé qué será ¿Queréis cogerlo y si se cae? Pues le cantamos Espera, voy a hacer una cosa A ver, con las pinzas, ¿no? De la comida ¿Eso es lo que he dicho yo? Al revés, coge eso con la mano Y Alelfo con la... Con la... Papá, no... No, pero lo he tocado así con los guantes Eso no pasa nada A la costa... Fue un reno Que tenía la nariz Y la hoja que... Es algo de chip Madre mía, entradas para el oceanográfico que han traído este No te creo ¡Qué guay! Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo estoy bastante contenta La crema bien A ver, tengo mofletes rojos Pero porque estaba en el sofá tirada Porque estoy que no puedo con mi vida Pero bueno, mirad la cara Ya está mucho más disimulado Lo que son los granos estos de la... Parte de la rosacea Ya no se ven tanto Entonces estoy feliz Me he hecho la crema esta mañana A las 8 Porque hoy no he salido a caminar Ni nada Porque resulta que con el frío que hace He pensado Vaya a ser que ahora que me he acabado de poner la crema Salga, me dé ahí todo el frío Y volvamos a liarla Entonces me estoy intentando Guardar un poco de los cambios de temperatura tan bruscos Y nada, estoy en el sofá Tapada con la manta Tengo un frío Que me he mostrado Como destemplada Tengo un sueño Encima esta mañana Lo he tomado un café Me apetecían Dos tostadas Con pontequilla y mermelada Y un colacao Menos mal que la mermelada es sin azúcar Y el colacao es el de alma Que también es sin azúcar Porque si no, madre mía Y bueno, las tostaditas integrales Siempre Y Marco se ha ido a pasear con Hal Que se van y pegan Un paseo súper largo Dan una vuelta ahí enorme y tal Y yo estoy en casa Estoy viendo la que se ha vecino Y viene en el sofá tirada Y me estaba meando Y ahora me iba a levantar Y digo, venga, voy a coger la cámara Voy a dar los buenos días Aunque sea Luego a las diez y media Tenemos terapia Marcos y yo Que estamos haciendo una terapia conjunta Que bueno, ya os contaré más adelante Lo que es y tal Y nada A ver, no es una terapia de pareja Pero la hacemos juntos No es como No es por problemas de pareja Que me entendáis No es una terapia que se hace Para mejorar la relación O porque estamos trabajando Algo específico Sino que es una terapia Que podría hacer yo sola Pero Marco se sacó Y nada Eso, sin café Pues imaginad Estoy por beber una Coca-Cola Porque si no yo aquí No tiro ni para adelante Ni para atrás Encima, bueno Ayer pasé muy buena noche Pero hoy he pasado un poco Un poco rara la noche Porque me notaba El estómago raro Y además tengo la congestión Ahora que no es el moqueo Este que se ha caído todo el rato Sino que es esto que tienes aquí Que no se te va No sé si os acordáis Todos los años me pase Es que me constipo Y luego al final Me acaba dando como una especie De sinusitis Que se me queda todo el moco aquí Y en los senos Pero no sale Aquí en la zona de arriba Y no me sale No hay manera Y me tengo que acabar medicando Para poder sacar el moco De verdad Qué mal Se viene Ay, ay Ay A Jalen canta al dron Bueno, obvio Y a los niños Ay, ay Hombre, claro Claro que te acuerdas Da mucho miedo Porque va a bajar Ya, me ha dejado ¿Te gustas, tron? Y aquí te lo sale Está bajando Con las corrientes de la casa Sí Uy, uy Voy a hacer la cena Y yo me voy a comer La Las verduras Esas, las estas De mercadona Que vienen ya hechas Porque me las compré Y me apetecían mucho Esas exactamente Y pechuguitas de pollo Pero las pechuguitas de pollo Para darles un toque diferente Que no estén tan secas Sobre todo por los niños Lo que voy a hacer Es primero hacerlas en la sartén Aquí Y luego las voy a pasar En la ice fryer Y como esta Dora En un minutito Las voy a hacer como si fueran Como una pizza Las voy a poner un poquito De tomate frito Un poquito de mozzarella Y orégano Y es como si fuera Una pizzita Primero Aquí un poquito en la sartén Que se doren bien Y se hagan Y luego las gelatinamos En la freidora de aire Hoy no he grabado mucho Porque la verdad es que Hoy he estado súper apagada Por la mañana Apagada de que Hemos llevado a los niños Al colegio Y por el frío No he querido salir Ni siquiera a caminar Y luego Teníamos Más cosilla Una cosa que Al final Se ha cancelado Porque no se ha podido hacer Pero Me ha dicho Que he salido Y luego a caminar Y por el frío Me daba miedo Por la cara Y me he quedado en casa Y aproveché y adelanto Bueno Adelanto Nada O sea Ahora por la tarde Hemos estado aquí en casa Jugando Hemos estado con los drones Y tal Hemos ido al chino Hemos ido a comprar unas cosas Que me hacían falta Y ya Nos ha pasado a tarde Y ahora Antes justo de hacer Estaba editando los vlogs Que me quedaba El de mañana Y el de pasado Que no estaban subidos todavía Pero vamos Que Que he dicho yo Hoy adelantaré Aunque sales del sofá Tal Si hombre Me lo adelantaré Que vale Y pensarlo De hecho nada Fatal Fatal Pero bueno Ahora he recuperado El tiempo ahora por la tarde Al menos Pues Lo he podido acabar todo Porque mañana Tenemos que ir a Mercadona A comprar unas cosas Que nos faltan Pero los plátanos De la compra Cogí 10 En la compra Que me trae Dejar en la casa Que ya no me quedan En la casa Es que la fruta Y las uvas Que las pillé también Las uvas rojas Tampoco nos quedan Pero están súper Súper buenas Así que nos las hemos acabado En Hoy que es jueves Pues mira Tres días Han durado las uvas O sea Brutal Súper rápido Mira Tengo una escalada Esta Aquí lista Voy a prepararme El pollito Y hacer Tienes curiosidad Ahora Ponemos un poquito De tomate Así en esta En esta En esta Y nada Vamos a poner la pizza Lo hacéis así Repartís un poquito Por todo el pollo Y ponemos La mozzarella Un poquito La cena ¿Pizza lo que es? No Pizza no es Son pechugas de pollo Pero en vez de hacerlas normales Pues ¿Qué pasa amor? La freidora de aire Nada Nada muy poquito Porque este tiene grill Entonces con el grill Lo dejo cinco minutos Pero lo apagaré antes Aquí están Así quedan de pinta La verdad es que Bueno mejor que una pechuga Insípida Si está yo que sé Que queréis perder peso O queréis cuidaros un poco Esto es una buena idea Y están muy buenos Como una pizza Pero de pollo Y están muy buenos Y están muy buenos Y están muy buenos